Velocidad, oye la velocidad, sube la temperatura, altura, mucha calentura, explosión Velocidad, oye la velocidad, si me he ido pa' la patrulla y nos montamos un balcón Velocidad, oye la velocidad, sube la temperatura, altura, mucha calentura, explosión Velocidad, oye la velocidad, si me he ido pa' la patrulla y nos montamos un balcón Puchaste a mi velocidad, ni cara te parta con cereza, hace mucho lo que me ganta, pero sin pedagro tengo un lateral El más fenomenal en esto de carrera, oye cabrón, bájate de esa horera Con estilo nos montamos en esto, nacimos pa' la carrera Clandestina sin patrulla, no nos huya en caulla Todo el mundo que se agarre de la suya, sin nitrógeno nosotros seamos una bulla Otra DJ Camper, nueva función, le ponemos a la nena, te aporta el ring Suelta el boom, dale, metale con un sazón, le metemos el dembow de Bielo Low Velocidad, oye la velocidad, sube la temperatura, altura, mucha calentura, explosión Velocidad, oye la velocidad, si me he ido pa' la patrulla y nos montamos un balcón Velocidad, oye la velocidad, sube la temperatura, altura, mucha calentura, explosión Velocidad, oye la velocidad, si me he ido pa' la patrulla y nos montamos un balcón Venía un bajón, siempre lastimoso, compitiendo a una voz de skin que era el rapero Mi hermano, que si me debo una carrera, te va a quedar bien, te va a correr Aquí se te demuestra, tuve por una mujer, simplemente es que la meto en balacera No importa la patrulla, somos la ley y el rey, siempre mi hermano nos tiramos bien sueltos No tenemos nitrógeno ni en un tablero, paran desde la velocidad con velocímetro Siempre es como el DJ Campbell, le metemos duro, dale oye polluelo, mételo Junto al DJ Campbell, sueltalo low Velocidad, oye la velocidad, sube la temperatura, altura, mucha calentura, explosión Velocidad, oye la velocidad, si me he ido pa' la patrulla y nos montamos un balcón Escuchate en mi velocidad, no necesito una fragancia pa' contestarle a todo el mundo Junto al DJ Campbell, hacemos una nueva función, tu sabes como le metemos meto Siempre tiramos un perreo duro, junto a blacksonmusic.com El DJ Campbell, el pato a la gata y también pa' todos los corredores Mi hermano, Tony, James, yo, le metemos duro con sazón Velocidad, oye la velocidad, sube la temperatura, altura, mucha calentura, explosión Velocidad, oye la velocidad, si me he ido pa' la patrulla y nos montamos un balcón Velocidad, oye la velocidad, sube la temperatura, altura, mucha calentura, explosión Velocidad, oye la velocidad, si me he ido pa' la patrulla y nos montamos un balcón Velocidad Velocidad, oye la velocidad, si me he ido pa' la comprehend